Más de un centenar de capitalinos marcharon este miércoles desde la llamada Plaza de las Victorias hasta las oficinas de M-Peso en el edificio Delta, para exigir una respuesta por las fallas que presenta el servicio de pago con tarjeta. Entonces vamos a hacer esta marcha exigiéndole también al gobierno de que se ponga las pilas, que saque la cara y que busque cómo pelear los derechos de la población de Nicaragua. Recordemos que todos los departamentos son ciudades dormitorios y eso es que es bien importante. No solo la gente de Managua trabaja en Managua, sino en todos los departamentos. ¿Qué es lo que sucede? Que esta gente también viaja en ruta, no todo el mundo tiene el dinero para tener su propio vehículo. Entonces lo que está pasando es que en los departamentos de nuestro país no se están tomando en cuenta y eso es lo que tenemos también nosotros a protestar como descarazos. No nos tomaron en cuenta los departamentos. No, esta gente no se planteó el hecho de establecer uno o dos puestos de venta de tarjetas y su recarga en los departamentos. Se olvidó que nosotros como personas de los departamentos viajamos todos los días a Managua. Entonces, si esto es que a la gente de Managua tiene problemas en sus recargas y la adquisición de estos medios, ¿cómo será nosotros que tenemos que vendir? Prácticamente nos han condenado a usar taxi. Marvin Pomares, representante del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores INDEC, se reunió con los directivos de M-Peso para hablar sobre esta problemática. El día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a trabajar en un plan para contatar los puntos de recarga que hay en las paradas de buses, las famosas sombrillas. Ellos hablan que ya tienen las paradas de buses sombrillas y eso lo vamos a hacer aquí mañana, pero que también mañana vamos a ir a comprobar el sistema de recarga para ver si la gente sigue perdiendo dinero o no sigue perdiendo dinero. Y entonces, esos tres puntos, hoy uno, mañana dos, pero también mañana, se va a hacer un plancito, un plancito de actividades para ir con ellos en conjunto a valorar todo esto. Y vamos a ir a los puntos donde se están entregando tarjetas y a donde se están recargando. ¿Cuánto la demanda de los 1.500 de gente de recarga? Mira, nosotros, con los 1.500 puntos de recarga, nosotros le dijimos que eso tiene que ser al inmediato. Diciembre se espera y en diciembre toda la población de Nicaragua va a Managua. Y eso tiene que estar al inmediato. Ellos dicen que van a estar, digamos, al inmediato, nos dijeron. Entonces, ¿qué pasa con ellos? A partir de mañana, a partir de mañana que vayamos a esos puntos, una vez que revisemos eso, nos dijo que ellos pueden echar ya a vender las tarjetas descartadas. ¡No queremos más robo! 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 Gracias.